Defensa de la Colombia Humana enturbia más las cuentas de campaña Petro por Ginette Prieto para la silla vacía. Fue una defensa que dejó aún más dudas. Esta mañana la superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, quien fue el representante legal de la Colombia Humana durante la campaña presidencial, salió a dar explicaciones sobre el ingreso de 500 millones a las arcas del partido. La silla vacía reveló en agosto que esa plata se entregó con destino a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero no fue registrada. En ese momento el partido afirmó que no haría declaraciones, sino ante las autoridades. Ahora, la versión que Quiroga le entregó a Blu Radio es que la plata fue usada para pagarle a Ingenia Almedia, la empresa que organizó el conteo paralelo de votos que hizo la campaña presidencial con los testigos electorales. Su argumento central es que esa plata no tenía que reportarse en las cuentas de la aspiración presidencial que Petro porque el conteo de votos es posterior a la campaña, algo controvertido por los mismos reportes de la campaña presidencial al Consejo Nacional Electoral. Así como el presidente Petro Quiroga dijo que había una persecución política por la indagación de la fiscalía a esa donación. La silla vacía revisó en detalle las afirmaciones de Quiroga y encontró cuatro grandes contradicciones, vacíos u omisiones que oscurecen aún más las cuentas de la campaña Petro. Primero, la plata de PECODE no solo fue con destino a funcionamiento de la Colombia humana, también incluía la financiación de la campaña de Petro. Lo que dijo Quiroga, por una gestión del partido se le solicitó a PECODE que, ya que esa plata había sido aprobada, se le diera al partido, por lo mismo que estaba recién creado, recién constituido, entonces era para nuestro funcionamiento. Vacío, en el reporte contable que la Colombia humana le entregó al CNS dice que la plata no solo llegó para funcionamiento del partido, sino también para financiar la campaña del presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, Nelson Alarcón, quien fue el encargado por PECODE para hacer los trámites para la donación, aseguró a la silla vacía en agosto del año pasado que los recursos tenían como fin apoyar gastos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sí, la dimos, la plata para la finalidad de la campaña presidencial. Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo, explicó Alarcón en agosto del año pasado cuando ocupaba el cargo de tesorero de PECODE. Además, también aseguró que habló con el gerente de la campaña presidencial de Petro, Ricardo Roa, para acordar la donación. Yo hice todos los trámites. Yo hice los contactos. Hablé con el gerente de campaña. Roa es el actual presidente de Ecopetrol. En esa misma entrevista, Alarcón también detalló que, como PECODE, no podía hacer la donación directamente porque era una persona jurídica y las personas jurídicas tienen la prohibición de aportar a campañas, el cheque tuvo que rehacerse. Este domingo en el tiempo, Alarcón intentó cambiar su versión diciendo que no conocía a Roa, el gerente de la campaña y que tal vez me equivoqué. Encima, Quiroga se contradice porque en el resto de la entrevista con Blue explica que los 500 millones de PECODE se usaron para pagar a una empresa que prestó servicios para la campaña presidencial de Petro. 2. Ingenia Almedia aparece contratado por la campaña, no por Colombia Humana. Lo que dijo Quiroga, los recursos fueron utilizados para contratar una firma que recibiera los reportes el día de las elecciones de los distintos testigos de los municipios para guardar una información, para compararla después con los datos de la registraduría, que es una vigilancia que tiene el deber de todo partido de hacerla el día de las elecciones. Se contrató una firma que se llama Ingenia, que era la que recibía los datos de todos los municipios, de todos los testigos de mesa cuando ya sabían el número de votos obtenidos. 3. Contradicción Ingenia Almedia fue la empresa que estuvo detrás de la estrategia de datos electorales de la campaña Petro, como lo reveló la silla cuando dio a conocer que los testigos de la mega operación de vigilancia electoral recibieron plata que no fue reportada. Esa empresa fue contratada directamente por la campaña en las dos vueltas presidenciales y quedó registrada en un apartado de gastos de investigación y capacitación política. En la primera vuelta le pagaron 178 millones de pesos. En la segunda vuelta le pagaron 818 millones de pesos. Todos los recursos fueron desembolsados a Ingenial por la campaña directamente, según el reporte oficial ante el Consejo Nacional Electoral CNE. Diego Buitrago, cabeza de Ingenial Media, también le dijo a la silla en mayo del año pasado que su vinculación fue directamente con la campaña. Si es cierta la versión de Quiroga sobre que fue la Colombia Humana la que le pagó a Ingenial al menos 500 millones de pesos de los 97 millones que cobró, entonces la plata fue para pagar un gasto de la campaña presidencial. En esa medida la campaña debía registrar en la contabilidad oficial la donación de Colombia Humana para que el ingreso y su posterior inversión fuera incluida dentro de los topes de gastos oficiales. La campaña del presidente Petro estuvo a 151 millones de pesos después de ajustes contables de superar los topes en primera vuelta y a 147 millones de superar los topes de segunda vuelta. Si esa plata se incluye a la campaña, se los vuela. Ocultar información y superar topes legales son delitos desde 2017. Tercero, Ingenial Media no solo trabajó para el día electoral. Lo que dijo Quiroga, el contrato con Ingenial se firma para el día de las elecciones para que ese día haya alguien que reciba los informes regionales. Contradicción. La vinculación de Ingenial Media con la campaña de Petro inició mucho antes del día electoral y no solo incluyó el seguimiento en tiempo real a los resultados de la votación con el fin de alertar sobre un potencial fraude. Diego Buitrago, cabeza de Ingenial, le explicó a la silla vacía en mayo del año pasado que su tarea era cruzar datos de elecciones anteriores, mesa por mesa de votación, para identificar lugares donde el petrismo era más débil con respecto a 2018, donde había más riesgo de fraude o donde la campaña debía enfocarse para fortalecerse. Buitrago, según detalló, se reunía con los estrategas de la campaña Petro, Anthony Guterres, Rubi y el nacionalizado catalán investigado por corrupción en España, Xavier Vendrell, para que con base en analítica de datos se tomaran decisiones en torno a la estrategia electoral. Además, Ingenial identificaba lugares en los que era necesario tener más testigos electorales, de acuerdo a los datos históricos que tenía sobre cómo se votaba en cada lugar. Vendrell activaba a su equipo para conseguirlos, como lo reveló esta investigación. Luego, la campaña incluía los nombres en bases de datos internas. Los inscribía en la registraduría para habilitarlos como testigos y los días previos a las votaciones los capacitaban para hacer la transmisión de datos. El día electoral Ingenial recibía los datos en tiempo real por parte de los testigos y así la campaña Petro logró hacer un conteo paralelo al de la registraduría. Es decir, la labor de Ingenial Media incluyó toda la campaña, no sólo el conteo de votos el día electoral como hizo Quiroga. Cuarto, los gastos de Ingenial sí fueron incluidos como gastos de la campaña presidencial de Petro. Lo que dijo Quiroga, los 500 millones no están dentro de las cuentas de las campañas porque el Consejo Nacional Electoral no repone votos por el día de la campaña ni gastos. O sea, los gastos del día de las elecciones no son reembolsables por el Consejo Nacional Electoral y entonces no son gastos de campaña. El contrato es para sistematizar el reporte, los votos y eso no es un gasto de campaña porque, de acuerdo con la concepción y la apreciación que tengo yo de las normas, no hacen parte de los gastos de campaña. Contradicción, la tesis de Quiroga es que como el conteo de votos es posterior a la elección y ahí ya no hay campaña, el pago de los 500 millones que, según su versión, hizo la Colombia Humana a Ingenial, no debía ser reportado al CNE con la campaña Petro. Pero, contrario a lo que dice Quiroga, la labor de Ingenial Media sí fue considerada como gasto de campaña, incluso por la misma campaña del presidente Petro. Como se detalla, los pagos por 997 millones de pesos, 178 en primera vuelta y 818 en segunda vuelta, fueron reportados en las cuentas que entregó al Consejo Nacional Electoral. El gerente Ricardo Roa del apartado de gastos de investigación y capacitación política. En el reporte oficial se especifica ese pago como implementación control de esquema integral del control electoral al desarrollo de las elecciones. Esto controvierte la versión de Quiroga de que ese gasto había sido posterior al periodo de campaña y que por eso no debía ser registrada.